Hola, bienvenidos a India Te Ayuda, soy Rachel y hoy vamos a hablar sobre llevar mascotas a India que sí que me preguntáis también por privado y de forma pública también y desde muchos países incluso México, bueno, qué sorpresa el otro día un comentario de México que quiere llevar a su mascota a India y sí que pues para meteros en este post que tengo de mascota a India pues aquí os vais a la sección del blog y le dais aquí a más info y luego aquí en información al viajero y ahí os aparecen varios posts si queréis ir más rápido pues ponéis aquí mascota o perro o bueno también he puesto mascota porque ahí engloba varios animales los que tengáis de compañía, entonces pues aquí cinco preguntas y cinco respuestas que me habéis hecho y podéis leer ahí más información que yo no quiero asaltaros y repetir información que ya está escrita lo que sí que quiero es añadir información que no está aquí y también de tíos pues que bueno incluso de perro mochilero que tiene más información de su perro que fue a India, bueno ahora el pobre pues sí que descansa en paz desde el cielo pero bueno los dueños son muy majos y han decidido continuar con la página pero en honor a este perro pues sí que quería también hacer este video para Meco que sí que sí que me impactó mucho pues que falleciera el pobre pues por una garrapata nadie puede imaginarse que puede pasar algo así pero todo en la vida puede pasar entonces pues sí que hay que vivir el presente pero no me quiero desviar más que aquí pues sí que nos mencionaron en el apartado de cuánto cuesta llevar a tu perro a la India porque yo investigué bastante y pues llamé a embajadas aparte de estar trabajando en una de India pues bueno di mil vueltas porque había informaciones contradictorias incluso pues llegué a hablar con una persona que sí que había podido llevar su perro a India pero claro pues me desmayé al ver precios que pues me decían varias aerolíneas, agencias y demás y bueno aquí nos mencionaron pero el post también está muy completo así que tenéis aquí más información pero lo que sí os aconsejo que también vayáis al Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente del gobierno de España que ahí os viene incluso por internet también hay una guía muy breve para viajar con animales de compañía lo que es por aire ¿no? y os voy a leer básicamente, resumir lo que dice esta guía si vais a viajar dentro de la Unión Europea con perro, gato, hurón o su mascota pues tendrás que disponer del pasaporte europeo de la mascota tener el microchip, eso es importantísimo o bueno el tatuaje que se hacían antes de julio del 2011 y estar vacunado frente a la rabia ¿vale? con vacuna válida antes de realizar el viaje y también pues luego tenéis que informaros según el país de la Unión Europea que vayáis, Reino Unido, Irlanda, Malta, Finlandia o Noruega tendrá otras normativas de desparasitación con el práctico antel pues imaginaros si piden todo esto para Europa pues para India ya lo que pueden pedir pero para que hagáis una comparación porque muchas veces pues nos llevamos las manos a la cabeza de madre mía que ve que documentación que hay como es posible pues sí, pues para viajar con perros pues se necesita documentación muchas veces más que una persona y pagar más que una persona pero bueno, son nuestros seres queridos y claro que antes de dejarlos con otra persona que ya no me meto en personas irresponsables que les abandonan pero sí que antes de dejarles al cuidado de otra persona pues por supuesto que comprendo a las personas que como yo prefieren llevarse a su animal de compañía consigo a todos los sitios y bueno, para viajar a otros también terceros países pues hay que informarse eso en las embajadas consuladas si tienen algo de información ahí y también importante la página web que os he dicho del ministerio que corresponda a cada país es decir, que si volvéis de vuelta a España informaros en esa página para estar con toda la normativa y con todas las reglas al tanto que no se os escape nada tanto para si viajáis a India o otro país y luego podéis consultar también el procedimiento de exportación de mascotas en la página web de CECSGAN Comercio Exterior Ganadero ¿vale? esto pues también os dejo otra página de Fundación Affinity Ministerio de Agricultura y bueno, pues si deberá la mascota eso, cumplir los reglamentos tanto si volvéis a España, de España como si vais a India, de India y bueno, pues también pues antes de viajar con la mascota hay veces que le requieren que se haga un test serológico o de anticuerpos en un laboratorio que esté autorizado y también pues si vais a viajar con otro animal que no sean los típicos de compañía que os he mencionado antes pues informaros porque hay algunos países donde no vais a poder viajar o va a estar muy complicada la normativa pues sobre todo si ponen peligro pues de la salud de otras personas y bueno, si a lo mejor pues hay veces que no merece la pena viajar con las mascotas porque si las van a tener en cuarentena pues o a lo mejor les va a pasar algo incluso pues decían sacrificarlas o algo así es muy duro pero bueno son los extremos que es mejor informarse antes de que pues pues os deis cuenta para un viaje breve que no tiene sentido el que viajes con la mascota puesto que va a estar encerrada la mascota y vosotros os vais a tener que ir de viaje entonces pues pues os dejo tres páginas más luego en el en el post he puesto más más páginas para para que os informéis según donde vayáis a qué zona de cuarentena ¿vale? porque necesitaréis un certificado de no objección para para que podáis entrar al al país ¿vale? y eso es lo más importante pero sobre todo en cuestión de India pues a no ser que viajes con un visado de larga estancia de negocios o de trabajo pues es es muy complicado que que podáis entrar sobre todo por avión pero bueno pues hay otras personas que lo han hecho por tierra y por eso os animo y mucho animo en todo toda vuestra aventura con con vuestra mascota nada más firmi lengue namaste ¡Gracias! ¡Gracias!